Borja, cuéntanos. Es una ultimísima hora, una imagen que se ha publicado en Instagram, 1 y 52 de la noche. Está Messi en esa foto, pero no es la noticia que salga Messi, sino con quién sale Messi. Porque es 4 de agosto, sigue sin firmar su contrato con el Barcelona. Y vamos a ver la imagen. Porque está posando en la misma fotografía con Neymar, Paredes... Di María y Berratti. Es decir, la columna vertebral del PSG. Con medio PSG hay 5 personas en la foto y 4 juegan en el PSG. Yo de verdad, yo de verdad. Perdonadme, perdonadme. Esa carambola. Un cule de esto, ¿qué piensa? Perdonadme, no lo ha subido Messi. Pero si el barcelonismo está en ascuas con Messi, si el barcelonista está diciendo ¿pero cuándo firma, pero cuándo firma? Y Messi se presta a hacerse una foto con medio Paris Saint-Germain.